Ya se reabrió por fin el mensajeros de ayuda otra vez. Sí, hombre, aquí estamos nuevamente sacando fuerzas de flaqueza aquí, ofreciendo nuestro servicio con mucho gusto a la comunidad. Aquí nuevamente los invitamos a nuestras instalaciones, a nuestro centro de acopio, ya que gracias a la confianza que nos han tenido todos estos años, pues aquí estamos reanudando nuevamente con muchas fuerzas la labor. Y pues estamos aquí invitándoles a participar con nosotros en estos meses que se vienen adelante. Haciendo ya la invitación a la gente, ya abrimos formalmente, haciendo la invitación para que empiece a escarbar ahí las cosas que no necesiten, de ropa, zapatos, cuéntenos, colchones, cualquier cosa, y que empiece a traerlo, sea al centro de acopio o llamarnos, se les complica para pasar nosotros al domicilio. ¿Cuál es la importancia de la labor que hacen mensajeros de ayuda? Sí, nosotros pues estamos siendo la mensajería que hace que se distribuya ese donativo que ustedes tienen a una familia de escasos recursos, ser el medio por el cual llega esa donación a esa familia que lo necesita. Nosotros pues estamos la verdad muy contentos ahora con esta posibilidad de poder ayudar a las familias que más lo necesitan así tal cual. Sabemos que hay mucha gente que no sabe qué hacer con las cosas que tiene en su domicilio, y hay mucha gente necesitando esos artículos, ahorita pues hay mucha necesidad, se está viendo por todas partes de la ciudad, gente de muy escasos recursos. Pues le ofrecemos el servicio de mensajería, como le decíamos, donde ustedes pueden traer las cosas, donde se ir por ellas para facilitarles toda esa parte de cómo entregarlo, a quién entregarlo, desde que no tengo carro, y ya nosotros pues ser ese medio que va, recolecta o copia ese artículo para entregarlo a la familia necesitada, o ponerlo aquí en nuestro, desde que los invitamos también a que sean donaciones tanto de cosas de primera necesidad, como cualquier cosa, como cuadros, lámparas, cosas de cocina, cualquier tipo de ropa, calzado, tenemos un bazar de ayudas, donde se exhibe todo tipo de artículos, que ya está abierto al público en general, y aquí también se beneficia a mucha gente, los artículos se manejan a cuotas de recuperación muy pequeñas, donde pues también es una ayuda importante, la que tiene pues el alaburco principalmente que estamos tratando de hacer. Sí, también estamos invitándolos a que vengan a nuestro centro de reciclado, también estamos reciclando papel, y pues artículos electrodomésticos también, igual que no funcionan, excepto televisiones grandotas, pero sí estamos recibiendo también para reciclar.